Ahora vamos a presentar al ingeniero Edi Alberto Morrizabarca, quien es PhD, Máster Universitario en Gestión de las TICs y Máster en Gestión de Tecnologías de la Información en la SAIE, Universidad Ramón Llull en Barcelona, España, también en Programas Avanzados en Finanzas de ESAN, además es consultor internacional del BID, de la ONU, la CAF, la OIT, entre otras instituciones. Su experiencia en consultoría comprende empresas como el Grupo Romero, el Grupo UOM, IBM, el Grupo San Fernando, Navisco, Interbank, Bacus, entre otras. Es profesor de Operaciones e Informaciones en Tecnología del Área PhD de la SAIE, Universidad Ramón Llull en España y es director de la Maestría de Tecnologías de la Información y Project Management de ESAN. Por favor, un fuerte aplauso. Muy bien, muy buenas noches a todos y de verdad nos da mucho gusto hacer estas actividades conjuntamente con el Colegio de Ingenieros. Creemos que podríamos producir una gran sinergia y también poder responder a las inquietudes que tienen. ¿No? Así que yo no voy a decir si hay preguntas, Fuseca. Están muy complicadas. No, sí, sí van a poder preguntar al final al panel. Yo lo que les voy a presentar ahora es lo que se está moviendo mucho, se está escuchando bastante, es la transformación digital de las organizaciones o lo que denominamos la Cuarta Revolución Industrial, ¿no? O la Cuarta Revolución, no industrial, la Cuarta Revolución. Y lo que está pasando es bien simple, de que no pasa mi presentación, es lo que está pasando. La tecnología está fallando, parece que es la pila, pero bueno. Entonces, existe lo que yo hace unos días leí en un artículo de Harvard Business Review, la terrorífica verdad sobre la muerte de las empresas, ¿no? Y a qué se refería, miren, a que el 80% de las empresas que existían antes de 1980 ya han desaparecido. Y tal vez nos hace meditar en algo, ¿no? El 92% de la empresa PyME peruana, y eso está dicho por los organismos internacionales, el 92% de las empresas son PyMEs, que mueven el 46% el PBI y solo exportan el 4 o 5%. Miren, y los TLCs están abiertos, o sea, entran empresas chinas, indias, coreanas, españolas, brasileras, colombianas, de todo sitio. Y la demanda es de que nuestras organizaciones tienen que transformarse e innovar. La palabrita innovación, que fue una moda hoy día, es una realidad. Si no innovamos, no vamos a poder sostener la sostenibilidad y el crecimiento del país, por si acaso. A pesar que hoy día, este año se estima que vamos a crecer entre 2.5 y 3%, ¿no? Los años anteriores crecimos y lo que se viene también esperamos que sea positivo. Pero la esperanza de vida de las empresas va a menos, cada vez más. Y la buena noticia es que las empresas son más ágiles, ¿no? Pero la mala noticia es que sus días están contados también. O sea, por todo lado estamos con problemas. Si es que no, hacemos algo importante, porque las empresas digitales son mucho más vulnerables frente a las imitaciones rápidas, ¿no? Eso es lo que nos dice. Entonces, aquí viene un tema. ¿Cómo pueden las empresas transformar sus modelos de negocio rápidamente y resistir los cambios, ¿no? Del entorno y otros. Y no hay otra forma. Si nos preguntamos qué es un modelo de negocio, un modelo de negocio, desde el punto de vista esquemático, es la propuesta de valor de una empresa, veamos los procesos y sus interrelaciones, cómo estos llegan al cliente, cómo estos llegan al proveedor, cómo soporta los ingresos y cómo, qué capacidad tiene para la logística o la producción. Eso significa que una empresa hoy día a lo mejor está llegando al cliente físicamente, el cliente viene. Yo tengo que replantear la forma vía otros canales, para poder llegar al cliente no sólo localmente, sino internacionalmente. Eso significa poner canales el celular, por ejemplo, la web, un contact center, la tablet u otra. O sea, las empresas tienen que apirar a modelos de negocio que incorporen tecnología. Si queremos seguir compitiendo en el mercado, y estamos hablando de todo tipo de empresa, pequeña, mediana o grande, y tenemos que innovar. Innovación incremental, innovación radical. Hoy día se habla de esta cuarta revolución industrial, ¿por qué? Porque ya no estamos hablando sólo de sistemas de información. No estamos hablando solamente de comprar equipamiento, software o hardware o base de datos. Estamos hablando de que aparece nueva tecnología, como las redes sociales, que muchos de ustedes están involucrados. ¿Cuáles son las redes sociales que estamos usando más? Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn para la parte profesional y otros. Y lo estamos usando en el negocio para hacer marketing también. Hoy día un muchacho, un millennial, no entra a la web, no entra a correo electrónico. ¿Por dónde se comunica? Por WhatsApp, por chat, por Facebook. El otro elemento es la Big Data. No vamos a poder soportar la cantidad de datos que se genera en una organización, porque la verdad es que estamos sentados en un banco de oro parafaseando a Raimondi. Somos un mendigo sentados en un banco de oro. Las empresas tienen tal cantidad de data que no la utilizan, no la explotan para tomar decisiones sobre un producto, sobre un mercado, sobre un servicio, sobre satisfacción del cliente y otras. Más aún, hoy día hablamos de Internet de las cosas. Antes, un chip costaba un dólar 10, un dólar 20. Imposible ponerlo sobre una galleta. ¿No es cierto? Porque el chip costaba más que la galleta. Hoy día el chip cumple la ley de Moore. ¿Qué nos decía Moore? Nos decía, cada 18 meses los chips van a duplicar su capacidad de procesamiento, van a reducir sus costos a la mitad y van a reducirse también notablemente. Y se ha cumplido. Por eso un chip ahora cuesta 10 centavos, 20 centavos, 5 centavos de dólar. O sea, hoy día sí es posible colocar un chip en todo lugar. ¿Qué cosa es Internet de las cosas? Es que podamos colocar un chip en cada uno de ustedes en su carnet del zip, en la puerta, en el auto, en su oficina, al entrar a su oficina, en su computador, todo va a estar interconectado. Y con una aplicación vamos a poder registrar datos de dónde estamos, por dónde vamos, qué consumimos, qué vemos, qué producto nos interesa más. Y toda esa cantidad de datos va a tener que ser registrada en algún lugar. Pero no solamente hablamos de datos numéricos y caracteres. Estamos hablando también de imágenes. Todo lo que se produce en Facebook, todo eso se produce en la web, todo lo que hablamos en WhatsApp debería estar registrado en algún lugar. Eso va a ser a través de Internet de las cosas, el uso de Big Data, por si acaso. Y vamos a necesitar, ¿qué cosa? Capacidad de procesamiento. Por eso es que eso no lo vamos a poder almacenar en nuestra base de datos tradicionales. Vamos a tener que trabajar sobre Big Data. O sea, grandes almacenes de información en la nube. Y hoy día, los sistemas de inteligencia artificial que antes tanto veíamos, tanto veíamos la ciencia ficción, y en la universidad nos enseñaban también algoritmos para inteligencia artificial, la robótica hoy día se ha superado. Hoy día hay software, ¿no?, con inteligencia artificial, como Watson, por ejemplo, que ya está acá en el Perú, y todo el tema de inteligencia cognitiva ya se está trabajando. Estos sistemas de inteligencia artificial aprenden rápidamente. Hoy día están asesorando a abogados, hoy día están asesorando a médicos, y son una segunda opción en medicina, por si acaso. Acá ya están usándolo bancos, ya están usándolo empresas industriales, para poder tener conocimientos mayores y procesamiento de información muy rápido. El ser humano tiene más o menos 100 mil millones de neuronas, ¿no?, y usamos solo el 12% de toda esa capacidad cerebral. Y nos demoramos un poquito en pensar y en deducir cosas. Los sistemas de inteligencia artificial hoy día están siendo más rápidos. Por lo tanto, la Internet, las cosas, y otras tecnologías digitales, la Big Data, inteligencia, están transformando la forma operable de hacer los negocios. Transformación digital no es más que incorporar las tecnologías de información Internet y estas otras tecnologías en la empresa, en la organización. Pero con un gran objetivo, que es trabajar la gran experiencia del cliente a lo largo de la empresa, en todos los procesos. Hoy día decíamos, Big Data, la movilidad, el celular, por ejemplo, ya es una computadora, el celular y la tablet, ¿no? Las compras de estos elementos, el celular, o el móvil, y la tablet, hoy día en el mundo es mayor que la compra de una computadora, o una notebook. Por otro lado, todo este tema de Big Data decíamos en la nube, Internet, las cosas, redes sociales, y el crowdsourcing. la capacidad de producir y hacer cosas colaborativamente en algo que se viene con fuerza, que es la economía colaborativa. Yo puedo crear una idea de investigación, abro bajo un concepto de innovación abierta para que todos colaboremos en una comunidad con ideas. Sobre la idea inicial, todos vamos a participar y colocar algo, estemos donde estemos, estemos aquí, estemos en España, estemos en México, todos colaborando con una investigación al mismo tiempo, ¿no? Y produciremos algo mejor, lo mismo, para un diseño de un producto, para un diseño de un servicio, para crear música, por ejemplo, ¿no? Vamos a poder hacerlo a través de las redes. Yo me encontré, miren, hace unos meses, con esta encuesta, en una presentación, me sorprendí también siendo de tecnología. Y creo que algunos de ustedes se van a sorprender, ¿no? Nosotros somos un país con 31 millones y medio de habitantes y 32 millones de celulares, más o menos, o móviles, que no lo usamos totalmente, ¿no? Ni siquiera el gobierno para poder atender necesidades, ¿no? Pero por otro lado, esos 31 millones y medio casi de personas se dividen de la forma como estamos viendo. Personas mayores a 72 años son más o menos un millón. Los baby boomers que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial pero que ya estaban usando algo de tecnología, son cerca de 8, de 9 millones de personas. Los que nacieron en la generación X, miren, los que son de la generación X, generación Y, que ya están en tecnología y estaban en tecnología, suman casi 16 millones o 15 millones de personas. La mitad del país solo en la generación XY conoce tecnología, usa un móvil, usa una tablet, pero si le agregamos a los millennials, que son la generación Z, que nacieron en el 96 y calculemos, una persona que nació en el 96 ya tiene 21 años, ya es ciudadana. Por lo tanto, ¿qué tenemos en nuestra sociedad? Tenemos casi 24 millones de personas que están en el mundo digital. ¿Por qué no aprovechamos eso? ¿Por qué no comenzamos a trabajar a nivel de nuestras organizaciones, a nivel del gobierno, más tecnología aplicada a las formas de atender a un cliente, a las formas de atender a un ciudadano, por ejemplo? Por eso existe el gobierno electrónico y en las empresas para competir tienen que ser más ágiles, tienen que ser empresas EFT. ¿Qué cosa es una empresa EFT? Quien me adivine, tiene un premio de un pasaje Lima, Miami, Lima. ¿Ya? EFT, ¿qué es una empresa EFT? Voy dando los puntos. Nadie quiere trabajar con una empresa pesada, ¿no? Si yo le pregunto a una empresa, ¿sabe qué? Te voy a poner una orden de compra, mándame la cotización, ahora mándame la respuesta, olvídense, no quiero trabajar con una empresa tan burocrática. Imagínense, ¿a qué le estamos llamando burocracia ahora? Una EFT es una empresa con la que sea fácil trabajar, que sea ágil. Ya no tengo que estar colocando órdenes de compra, pedidos así, integro dos computadores como hizo WOM, ¿no? Mi computador con el computador de mis proveedores. El momento que el computador detecta un punto de reposición de un producto en una góndola, coloca inmediatamente la orden de pedido al computador de los proveedores. E inmediatamente el computador del proveedor avisa para que salga el pedido al centro de distribución. Y todo se controla con indicadores, ¿ah? por lo tanto todo se vuelve más ágil. Esto que acabo de comentar por si acaso no es una utopía, es algo que se hace y se puede hacer y empresas lo están haciendo. Detrás de todo esto que está, la innovación de los procesos con tecnología para reducir costo de transacción. ¿Qué es un costo de transacción? El costo de todas las actividades de un proceso. ¿Cuánto me cuesta comprar? ¿Cuánto me cuesta vender? Comprar a lo mejor me cuesta 150 soles. Con tecnología y optimización del proceso lo reduzco a 50 soles. Me ahorro 100 soles. Mil transacciones son 50 mil soles de ahorro. ¿Está bien? Y si lo mismo hago en la forma como llego al cliente, el cliente que se pueda comunicar conmigo a través del celular, por eso toca este tema, todos vamos a ganar y podemos lograr que las empresas puedan optimizar sus costos, por lo tanto su estructura de precios. A lo largo del tiempo hemos usado tecnología, ya en los 95 usábamos la música, la fotografía, ¿no? Y alquilábamos videos, ¿dónde? En Blockbuster, ¿se acuerdan? Y hoy día, ¿dónde está Blockbuster? Desapareció. ¿Cómo fue desaparecido una buena idea de negocio? Porque apareció un negocio disruptivo que se llama Netflix. Exacto. Y ustedes saben que Netflix quiso vender la idea a Blockbuster, ¿no? Después aparecieron los viajes, agencia de viajes que comenzaron a trabajar por internet, creo que fue una de las que más usaron, luego la banca también entró, las empresas retail que comienzan a hacer comercio electrónico y otras, pero hoy día todos los lugares están sujetos a transformación, todas las organizaciones deberían subirse a la tecnología, ya es un commodity muchas veces. Hoy día comprar un RP, un software, no tengo que comprarlo, puedo contratar una empresa que me da el servicio y pago como si fuera el agua o la luz, on demand. Si yo usé 20 transacciones de contabilidad, eso es lo que le pago. Si usé 100 transacciones de planillas, eso es lo que pago. Se dan cuenta, es una gran oportunidad para las empresas y para las pymes en particular. Entonces, ¿qué es transformación digital? Es la reorientación de todas las organizaciones a un modelo eficaz de relación digital soportadas con tecnología en particular por internet, de tal manera que en cada uno de los puntos de contactos se corra una experiencia del cliente. Desde el momento que ingresa a una institución, desde el momento que se contacta por un celular, hay una continuidad en la relación despapelizada totalmente. Que tiene que cambiar algunas regulaciones tal vez para eliminar muchos documentos que hoy día son físicos, ¿no? Pero tiene que ser una experiencia agradable y rápida, muy ágil. Hoy día el milenio no dura mucho en una empresa si tú no le das la oportunidad de hacer cosas, de innovar. Algunos dicen eso es una utopía. Yo creo que es una realidad. Conozco muchos muchachos que ellos despiden a la empresa, no es que la empresa los despida a ellos. ¿No? ¿Sí? Están trabajando en una gran empresa y tú te sorprendes porque le dices ¿por qué has renunciado? Le dices es que no me da retos. Lo que decía Alfonso, no hay proyectos. No veo que esta empresa se vaya a mover a otro lugar. Yo no puedo estar en una empresa así. El muchacho hoy día quiere retos, quiere innovación, quiere participar de la creación de la empresa. Ojo. Entonces vamos a ver un videito. A ver si se ve. No se ve. ¿Sí? Ya. Ahí dale. Click, please. Entonces como hemos pasado a... Sí, no. Lo que pasa es que hemos pasado, estaba en una máquina. ¿Ah? En su carpeta. Sí. Voy a buscarlo en la carpeta. Tengo mi app particular. De que dice transformación digital, creo, ¿no? Transformación digital. Creo que es este. Sí. Ya. Entonces escucha, ¿no? No importa. No, no hay problema. No, déjalo ahí nomás. No hay problema. No hay problema. Sí, sí, sí. Regresamos a la presentación. La tecnología, como verán, falla, ¿no? El ser humano no falla. Bueno, ¿cómo empezar esta transformación? Hay que hacer participar en la alta dirección. Este mensaje ya no es para la persona de sistemas, por si acaso. Ya no es para el ingeniero de sistemas, no es para el analista de sistemas, ni es para el gerente cómputo. Es para la alta dirección de las empresas donde tiene que haber un liderazgo digital. Los jóvenes que han nacido en la generación X, Y, Z ya están al mando muchas veces las empresas en muchas organizaciones. Ya saben lo que es. Se mueven con el móvil. Ya están en el gobierno también, por si acaso. O sea, la utopía de que no vamos a poder trabajar con tecnología, eso se está perdiendo. Se está desapareciendo. Conozco señoras de más de 75 años y 80 que hoy día están usando tablets. ¿Y saben qué? Es lo mejor que ha podido ocurrir. Estas señoras han aprendido a manejar Facebook y tienen su comodidad. Están buscando amigas de hace 80 años. De verdad. No, lo mejor que le puedan regalar hoy día a una abuelita es su tablet con su Facebook y Google y enseñarle a usar Facebook. Y van a ver lo que está ocurriendo. Esto que parece broma es cierto. Conocemos grupos de señoras que con su tablet han encontrado amigas que no veían hace 40 años. Que se pasan canciones, que se pasan fotitos, que se pasan todo y han encontrado un modo de pasar el día. En vez de estar sentadas esperando que lleguen los hijos son agresivos.